Bien, regresamos entonces con Vladimir Oguaro, jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PSM, con quien vamos a hablar sobre la conflictividad social. Señor Oguaro, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, es un gusto. Bien, cuéntenos un poco, ¿cuál sería su balance respecto a la conflictividad social en el Perú el día de hoy? Bueno, el balance que nosotros hacemos mensualmente, y en este mes cumplimos 10 meses desde que se instala la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, es un balance positivo, en el sentido de que hemos logrado en 10 meses ir avanzando, en el sentido de crear las condiciones para que el Estado tenga una capacidad de respuesta frente a la conflictividad social. Hay que señalar que los conflictos que nos han acompañado en los últimos años han marcado en determinados momentos situaciones muy difíciles, muy críticas, diríamos, para el país. Tenemos el caso desde Bagua, Conga, Espinar, Andahuaylas, y esos hechos han demostrado que la fragilidad de nuestro sistema político e institucional del Estado se ve fuertemente afectado cuando se dan estas situaciones. La propuesta nuestra ha ido encaminada fundamentalmente a evitar este tipo de crisis, de situaciones violentas, y más bien a prevenir los conflictos, atenderlos en su oportunidad. Correcto. Y creo que esa es la tarea más fuerte que hemos tenido en este tiempo, y los resultados son alentadores, es positivo, como vuelvo a decir, y necesitamos simplemente ir consolidando esta experiencia y ver cómo la volvemos institucionalidad desde el Estado, apoyando el desarrollo de las empresas en el país. Durante estos 10 meses han podido o han logrado crear herramientas que les permitan entender por qué pasó, por ejemplo, Bagua, por qué ocurrió lo de Conga, y a partir de ello poder crear otro set de herramientas que permita percibir dónde o cuáles son las variables críticas que generan estos conflictos. ¿Han podido, por ejemplo, tener alguna explicación de por qué ocurrió lo de Bagua? Sin duda. Todos los conflictos no aparecen de un día a otro. Los conflictos van desarrollándose, van expresando sus malestares, aparecen en un primer momento como diferencias, luego se van tornando controversias y devienen en conflictos. Esa es una dinámica que se encuentra en todos los casos. Los casos que hemos señalado han demostrado que durante muchos meses han ido gestando y madurando el descontento de sectores poblacionales de nuestro país. Nosotros estamos elaborando herramientas muy importantes. Estamos desarrollando, por ejemplo, el Sistema Nacional de Prevención y Alerta Temprana de Conflictos. Ese es un instrumento que está ya por concluir en este mes de junio. Terminamos el 100% de la base inicial en la cual se va a sustentar este proyecto. Y eso va a permitir identificar oportunamente dónde están las reacciones, las expresiones de malestar respecto a determinados temas con relación a la población. O sea, ustedes han encontrado como origen de la mayoría de los conflictos sociales el tema de los agravios y no la búsqueda de rentas, que es lo que más o menos se encuentra en la experiencia extranjera. No, no, no. Nuestro análisis con relación a los conflictos nos demuestra que un promedio aproximado del 75 o 80% de los conflictos en el Perú tienen que ver y están ligados al desarrollo, quiere decir, a la presencia de la industria extractiva. Ese es el fuerte componente que encontramos en la conflictividad social, particularmente en los conflictos que afectan gobernabilidad, que afectan la institucionalidad. ¿Las razones son la disputa de los recursos que producen estas empresas o son agravios que se han ido generando en la vida útil de la empresa, del sector extractivo? Sí, depende del momento en el cual se encuentra el desarrollo de la inversión. Si es una inversión que está en los inicios, que está justamente en la etapa de exploración, por ejemplo, tarea que fundamentalmente es asumida por las empresas junior, lo que se expresa ahí es una preocupación de la comunidad, o interés por informarse, por conocer qué es lo que va a pasar con ellos con respecto al tema de la presencia del proyecto en curso. Pero si es un proyecto que está en pleno desarrollo... Cañareco, por ejemplo, sería un ejemplo... Cañareco no está en desarrollo, Cañareco está en etapa de exploración. Ese es el ejemplo típico del primer momento. Pero tenemos, por ejemplo, el proyecto Las Bambas, que está en plena construcción, que es un proyecto que está avanzando, más o menos un 35 o 40% ya de construcción, ahí la situación es distinta, la situación es ya más por las demandas de la población, por cómo se incorporan al beneficio que va a traer el desarrollo de la empresa. Pero siempre aparecen los actores, ¿no? Los mismos actores con las mismas características que están buscando beneficios, rentas políticas, rentas económicas... Nuestra experiencia nos ha enseñado de que la gran mayoría de las poblaciones que expresan su preocupación, su reclamo, su demanda con relación a la inversión, son poblaciones que quieren participar de esta inversión, del crecimiento y del desarrollo. Solamente un pequeño 5% en nuestra estadística son sectores que están opuestos a la minería, por ejemplo, o a otro tipo de inversión. Lo cual quiere decir que lo que se trata es de mejorar los mecanismos de información, de articular mayor presencia del Estado, que ha estado ausente durante muchísimos años y que ha delegado responsabilidades suyas en las empresas, lo cual es incorrecto y ha traído problemas, y transformar eso efectivamente en una acción más efectiva del Estado. Y también, por supuesto, dialogar con las empresas para que las empresas puedan tener un rol más proactivo, con mayor entendimiento y comprensión de las realidades. Las realidades donde se llevan a cabo estos escenarios de conflictividad son escenarios de pobreza, de marginalidad, de brechas sociales muy abiertas históricamente, que son responsabilidad del Estado haberlas atendido oportunamente. Esto, hoy día, con la presencia de la inversión tan importante que hay en nuestro país, esto se expresa, se manifiesta, y es el Estado el que tiene que asumir esta responsabilidad, en primer lugar, para poder conducir esto por el camino correcto. Ahora, Cajamarca sirve como un buen caso de estudio, porque ellos se han vuelto una especie de epicentro, de hecho, ustedes mencionan que es la región con el mayor número de conflictos sociales, y a su vez, esos conflictos sociales han paralizado proyectos que han conseguido que Cajamarca sea una de las pocas regiones en el Perú que esté retrocediendo mientras que todo el resto del Perú avanza. Es cierto, el impacto de Conga ha sido muy fuerte, muy fuerte para Cajamarca, pero también ha generado, diríamos, en el resto del país una preocupación en el sector empresarial. Parte de la caída de la confianza, sin ninguna duda, empieza con Conga. Con Conga. Y también, por supuesto, ha querido ser imitado por algunos líderes en otras partes del país. Esto, sin embargo, se ha ido diluyendo en el transcurso de los meses, y todos sabemos que hoy día Cajamarca está en una situación de postración económica, hay un retroceso de las inversiones, y eso ha modificado también la actitud de la gente. Hoy día la actitud es más proactiva. Hoy día se están reiniciando y dialogando casi todos los escenarios de conflicto que estaban pendientes en Cajamarca. Cajamarca es una escuela de anticapitalismo, digamos. Es donde están todos los líderes, está Pucayacta, está Patria Roja, está ahora el grupo de Gregorio Santos, está Tierra y Libertad, tienen ONGs como Grufides, que alimentan con ideas, tienen radios, tienen las parroquias, están en el mismo... ¿Ustedes han podido hacer una especie de blueprint, una especie de croquis, de cómo funcionan las coaliciones, y cómo funciona la narrativa, y cómo funcionan los medios, en medio de toda esta adonada, cómo se preparan estas campañas? Sin duda. Nosotros iniciamos nuestro trabajo en cada caso, en cada conflicto, con un análisis profundo de los actores, de las tendencias y de los intereses. En todo esto hay que ser muy claros, necesitamos identificar quién es quién y qué interés se defiende. Y en ese análisis iniciamos, identificamos sin duda esta presencia política, pero también reconocemos reivindicaciones legítimas de algunos sectores con relación a lo que he dicho anteriormente, reclamos para el Estado y reclamos también para las empresas. Hay escenarios más complejos que otros. Cajamarca es uno de ellos, todo el país lo conoce, pero también tenemos escenarios en el sur, preocupantes como Puno, por ejemplo, como Cusco, como Apurímac, que son escenarios en los que, además la inversión de recursos de las empresas es muy fuerte y necesitamos acompañar ese proceso. Lo que hay que señalar es que, hoy día, todos los escenarios de conflictividad en el país son atendidos por los equipos nuestros en la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, están en proceso, están conducidos a través de mesas de diálogo, mesas de desarrollo, que son espacios de consenso para encontrar justamente lo que reclama la gente, la atención del Estado. ¿Usted diría que estas mesas están funcionando? Tenemos una valoración muy positiva de ellas. Creemos que hay que hacer algunos ajustes, hay que mejorar algunas metodologías en curso, pero en general lo que están haciendo es justamente darle al Estado la responsabilidad que tiene que hacer. ¿Hay alguna mesa que haya concluido, alguna mesa que haya llegado a un fin en el cual se hayan dado la mano y hayan dicho, bueno, con esto se acaba el conflicto, va para adelante o no va para adelante la inversión, pero se llega a un acuerdo? Tenemos 32 conflictos resueltos en el Perú en 10 meses. 32 conflictos. Se han resuelto desde el conflicto de Quellavec, que fue exitoso y que, como todos sabemos, hoy día está pasando por una situación más en manos de decisiones de la empresa, ya no de la comunidad ni de la sociedad nacional. Tenemos el último, que ha sido resuelto justamente hace un par de semanas en Cusco, el conflicto entre la empresa ferroviaria y las comunidades de Machu Picchu. Sería excelente hacer un recuento de estos casos para poder tratar de entender mejor cuáles han sido las vías críticas, los actores, cómo jugaron las diferentes coaliciones en llegar a ese consenso. Nosotros los informamos en forma muy transparente todos los meses, justamente en la revista Ullazniki, que se sale publicada todos los meses, los detalles de cada uno de los logros que venimos haciéndolo. Esto sin duda necesita difundirse más, pero en el país se han logrado resolver 32 conflictos, eso quiere decir que hay procedimientos, hay métodos y cada vez hay más capacidad del Estado para responder a esta demanda. Quería hacerle una consulta respecto a la Defensoría del Pueblo. Ustedes registran 60 conflictos sociales, la Defensoría registra cerca de 230. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es en la calificación, en la definición de conflictos? Por una parte sí, en la definición, pero por otra parte tiene que ver con las metodologías y los criterios que llevamos. Nosotros tocamos los conflictos nacionales, los que tienen impacto en la gobernabilidad, los que tienen impacto en las inversiones, los que tienen impacto en la democracia del país, en el crecimiento. Nos interesan ese tipo de conflictos y esos somos los que manejamos. Los conflictos locales, municipales, a nivel provincial y distrital, los conflictos regionales, los conflictos que tienen que ver por protestas en algunos determinados locales del interior del país, son responsabilidades, entendemos, de los municipios y las regiones. No tenemos tampoco nosotros, por ejemplo, una valoración de conflictos latentes, que sí tienen la defensoría, una cifra importante, porque los conflictos latentes en el Perú, creemos que es un poco difícil de probarlo, de mostrarlo, probablemente la cifra de la defensoría quede corta. En latencia seguramente tendríamos muchos cientos de conflictos. Sí, alguna vez leí los reportes y había hasta conflictos laborales, incluidos, con lo cual, imagínense, podrían ser miles. Infinitos. Bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Estamos conversando con Vladimir Oguaro, jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PSM. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, regresamos con Vladimir Oguaro, jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PSM. Estamos hablando sobre conflictos sociales. Señor Oguaro, una pregunta más respecto a la defensoría del pueblo. El presidente Oviantumala, en la entrevista que brindó hace unas dos o tres semanas, mencionó que para la consulta previa serían consultados los pueblos indígenas considerados originarios, con lo cual estamos reduciendo la población en consulta a unas cuantas comunidades en la selva y un par a lo más en la sierra. Sin embargo, la defensoría del pueblo interpreta que deben ser todos los quechoblantes, aymaras. ¿Cuál es la posición de la mesa de diálogo, si es que tiene alguna? Bueno, nosotros no tenemos una posición como oficina. Tenemos la posición que tiene el gobierno, el Ejecutivo, que es una posición que ha sido trabajada por el Ministerio de Cultura y que está en estos momentos, por supuesto, en un debate interno para poder establecer los procedimientos de implementación. Eso quiere decir que... Y la famosa lista. Así es, y la famosa lista. Lo que sí hay que señalar es que hay una decisión política muy clara para llevar adelante la consulta previa. Hay que señalar que el Perú es el único país en América Latina que no solamente ha firmado la convención, sino también ha dado una ley, ha reglamentado y ha dado una primera base de datos. Creo que eso demuestra el compromiso que tiene el gobierno para llevar adelante la consulta previa. ¿Tienen previsto ya algún primer ejercicio de consulta? Bueno, está establecido el lote 1AB, que es el lote en la Amazonía, en la zona del río Pastaza, que es una decisión que en estos momentos tiene que prepararse. Lo que sí es bueno decirlo es que la consulta previa necesariamente tiene que pasar por un proceso serio de preparación. El gobierno tiene que preparar los equipos necesarios, la entidad correspondiente y la metodología. Improvisar este proceso tal como lo demandan algunos sectores, yo creo que es riesgoso. Este asunto tiene que llevarse de una forma muy responsable, muy seria, porque en juego está uno, la voluntad de las comunidades en primer lugar, también los procesos y la necesidad de inversión en el país que debe ser respaldada y es respaldada por el Ejecutivo. Cuéntame un poco cuál es su opinión respecto a la suspensión temporal de Cañariaco. ¿Cuál cree usted que ha sido la razón final de la decisión? Bueno, lo más importante aquí es empezar señalando lo siguiente. Es bueno que la opinión pública sepa que una empresa junior no tiene las mismas valoraciones, los mismos criterios que una empresa que está en proceso ya de construcción o explotación. Son dos cosas diferentes. La empresa Cañarico es una empresa junior y desde el año 2004 en adelante lleva un proceso de exploración. Ha cumplido tres etapas y ha encontrado importantes reservas en la zona. Está entusiasmada y va a continuar haciéndolo. Nos ha visitado hace una semana y nos ha expresado su voluntad de continuar. Pero es comprensible que tiene que abastecerse de recursos para continuar con este proceso. Y ese proceso va a continuar. Una vez que este periodo de exploración te concluya, empezará una etapa importante y definitiva, que es la etapa en la cual se tomará la decisión de la construcción y la explotación. Todo esto pasa necesariamente por las consultas de la licencia social o la consulta previa que en su momento se establecerá. Yo creo que no hay que adelantarse al escenario. En este momento no hay una explotación de la zona, no hay contaminación, no hay riesgos con el agua. Por lo tanto, los criterios que se han señalado respecto al impacto ambiental y social no existen. Son simplemente apreciaciones de un sector de la población que en algunos casos tiene intereses. No los intereses de la comunidad, sino más bien partidarios y que están de una u otra forma distorsionando la realidad de esta zona de Cañariz. Yo felicito el optimismo respecto a una serie de proyectos que han llegado a buen término. Mi pregunta sería si no hay también preocupación por la cantidad de proyectos mineros que están paralizados. La gran mayoría de ellos no lo expresan abiertamente, pero se sabe que es por la conflictividad social. Hay cerca de 25 mil millones de dólares paralizados por diversas razones que no tienen que ver exclusivamente con factores externos. Y no se escucha de gobierno una preocupación real y concreta en este sentido. ¿Cuál es la posición de su oficina respecto a esto? Bueno, lo que puedo señalar es que los conflictos no están deteniendo las inversiones. No hay que olvidar que en este último trimestre la inversión en la minería ha crecido significativamente. Y creo que eso marca la pauta de que el proceso de inversión en la minería continúa. Lo que pasa es que en los procesos en los cuales se lleva a cabo el diálogo para resolver las tensiones que existen, son procesos que toman su tiempo, que no pueden ser resueltos rápidamente y violentamente. Pasan necesariamente por un proceso de dos, tres, cuatro y cinco meses. Pero eso es conveniente hacerlo así porque eso va a garantizar definitivamente que las conclusiones y los acuerdos establezcan procesos transparentes y seguramente van a consolidar las inversiones. En todos los casos esto viene ocurriendo así. Nosotros trabajamos en el sur, en el centro, en el norte y en la Amazonía. Y la apreciación nuestra es que el trabajo que venimos haciendo de forma preventiva, promoviendo mesas de desarrollo, está dando resultados y también es auspiciado por las empresas que tienen todo el interés de participar y colaborar en este sentido. Muy bien. Le agradezco muchísimo por su visita. Y esperamos conversar en unos meses para seguir viendo cómo van los avances. Como no. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Buenas noches. Bien. Vámonos a una pausa. Regresamos con Enrique Pasquel, editor adjunto de Opinión del Diario del Comercio, con quien vamos a hablar sobre la ley de insolvencia familiar y algunas otras cosas que están por ahí. Vamos a una pausa y regresamos.